Yo me llamo Florida Esmeralda García López, soy de la comunidad Santa Catarina Estetla, mi ranchería es de Río Beto, pues más que nada tengo aquí en mi macrotúnel, tengo lechugas, espinacas y tengo unas plantitas de tomate que ya he sembrado, y luego es mucho mejor tener un minigrín así, porque ayuda, luego las plantas crecen rápido, luego se cosecha rápido y todo ayuda para un gran alimento para la familia, esto sirve todo para no comprar, hay que saber cosechar nosotros mismos y no comprar verduras, es mejor así tenerlo en un macrotúnel para que esté más mejor y así tenga más, mejor vitamina para comer, pues esto sirve todo para que yo no compre, para no esté ahorrando mis dineros, comprar en otras cosas, no comprar mis verduras, comprar mis verduras, y luego esto es para toda la familia, lo consumimos para toda la familia, esto es todo, esto es todo, gracias por la organización JADE, que nos ha brindado este apoyo, gracias a IndelSol por el recurso. Te sientes muy contenta con tu proyecto. Sí, luego las plantas crecen rápido, solo nada más, no cuesta tanto para regarlo, porque solo abrir nada más la llave y luego riega, solo. Muchísimas gracias.